Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Padre bueno, aquí estamos también hoy. Aquí estamos también de rodillas ante ti. Aquí estamos también hoy reposándonos, silenciándonos en ti, en tu amor, en el amor de tu Hijo, que va a nacer en el silencio de la noche, para que aprendamos a descubrir en el silencio, en la tranquilidad, en el reposo, una manera de encontrarte, una manera de hablarte, una manera de escucharte, una manera de sincerarnos contigo, una manera de aceptar la invitación de Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Los que esperan en ti, echan alas como de águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Queremos aprender a hacer de ti nuestro descanso. Queremos saber descansarnos en ti, reposarnos en ti. Queremos saber silenciarnos en ti, en tu amor, en la contemplación de tu amor, en la contemplación de tu gracia. Queremos ser instrumentos de descanso y de reposo, para muchos hermanos. Que aprendamos a no sobrecargar la vida de los demás. Antes, por el contrario, que seamos instrumentos para descargar esas vidas, para que también esas vidas encuentren descanso y reposo en ti. Te amamos profundamente, y aquí estamos, aceptando la invitación, descansándonos en ti, de nuestras fatigas diarias, para que tú seas nuestro descanso. Bendito, alabado y adorado seas Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!